Ese muchacho no me cae bien Entre el verdor y la nobleza de un paraje Guardan un secreto Es un asunto que quiero que... Pero es que tan grande puede ser que no me lo puedo decir el frente, alejado Solo la bondad de una mujer podrá revelar Prefiero hacerlo con un animal, ganó Pero el destino le tiene preparado Una invitación al pecado Oiganme una cosa Alejandro, yo no tengo mucha paciencia Y nada la semana que viene para que decida ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Que la profesora no vuelve más ¿Eso es lo que ustedes están diciendo? Yo no soy Luis Sosa, ni Cauli de la Mota De los creadores de Andrea ¡Ay, pedroso, por favor, no me lo maten! ¡Por favor! ¡Lasidia! ¡Mira que miedo tengo! ¡Ferroso! ¡Aaah! ¡Ferroso! ¡Ferroso! ¡Ferroso!